Predicar la palabra de... Elenis ¿Qué coño haces, cojones? ¿Puedo bajar por aquí, pero...? No, por ahí no se baja, tú ¿Cómo que no? O sea que ibas a bajar por allí, cojones No, no, coño No, no, cabrón Cuidado, cuidado Loco, 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 loco Joder Para Pero esto qué mierda es Pero esto qué mierda es ¡Me cago en la puta! ¡Aquí hay cabiro, no hay cabiro, tío! ¡Aquí hay cabiro, no hay cabiro! No, dejáis al hermano conducir Baja, baja, baja Que sea la última vez que haces eso, gilipollas ¡Para, para, 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 para! ¿Quieren matar a tus hermanos o qué, tonto del culo? ¡No, coño! No se vea que estaba este cabido ¡Aún no me conozco de todo! Dejadla aquí Te vuelves andando, gilipollas ¡Aquí se ve fresco para empezar Baja! A mí me da igual Paquito, dale tú Porque siempre yo, coño Porque tú eres el que empieza siempre Ha sido tú, que se creó Baja Eso es, sí Dilpa con la casa No veas que es Warsa Eh Eh, ¿de qué vas? Estamos aquí En el muelle Yo qué sé Espera que se rime No, Paco ¿Por qué se llama muelle si no rebota? Es que es jodido rimar con muelle Oye Claro, poye Un poye si rebota al baro Por las olas del bar Jajaja Ah, es fútbol Si me ha caído la base Se invita a otro bar Pongo otro bar Sí, 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 pongo otro bar Está guap Dale, Hassan Dale, dale, dale No se puede arrancar una batalla Con una doble tempo Claro, tío No jodas Venga, va Primero tranquileo ¿Pero vais a tirar batallas o freestyle? Freestyle, ¿no? Freestyle Cuidado, cuidado 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 con lo que queráis A ver, a ver, a ver Esperaros, esperaros Por favor Cuidado con lo que queréis Esperaros, esperaros Por favor Quiero, quiero que os metáis conmigo Venga ¿Qué quiere? Venga ¿Que te tiramos a ti? Sí ¿El qué? Venga, venga ¿Qué has dicho? Le tiramos a este del bello, ¿no? Marcos, que no se escucha, hombre Hostia, ¿va en serio? ¿Qué quieres? ¿Quieres sufrir, chaval? ¿Quieres sufrir, chaval? Gritar, gritar y qué pasa y no tengo y qué pasa gente vamos a hacerlo mucho más lento qué pasa cómo están los chavales de la plaza hombre aquí en medio hay un guardia pues mira te lo explico yo soy hija sancito tú eres tú 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 eres un pedazo mierda así que te repito tú fuera del muelle sin gorata al final tu madre me la pongo a cuatro patas y con descaro hija sancito y ni muelle y está 24-7 ni disparo sin cuidado aquí viene hija sancito hombre señorita usted qué tal está mira cómo lo lleva y si de en medio un segurado de mierda a ver si me paras en mí coge lo que llevo te voy a pegar cuatro o cinco puñaladas oh oh que me pasa que te pasa que te pasa y está claro que hija sancito casa y un ruido con la deja de sancito bueno 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 el problema es que te va a hacer sueldo por lo de la mano en tres dos uno tiempo tú yo espera espera entra otra vez esto es un parón que flipa te no me he metido mucho contigo porque te quiero ¿quién es? ¿quién es el que me toca ahora? en tres dos en puro tiempo primo lo siento sabes que te voy a matar tú vienes con la pistola y con ella misma en bolas te vas a quedar ay tú llevas la pistola para disparar y con ella misma te la puedo robar y sé que no llevas nada el plástico lo va a enseñar ey yo lo miro primo saben te voy a matar tú llevas la pistola y no me puedes parar porque en tu mismo local te he venido a robar toda la gente que viene y se me queda pa' mirar ellos se quedan locos saben que lo voy a apoyar se me cae al suelo primo porque no puede aguantar porque no saben lo que es una buena lección de rap ey yo primo sabes en la mente te lo voy a grabar soy un demente un delincuente te vengo a robar te voy a meter en mi coche y la gente lo va a grabar porque quieren que la policía lo vaya a secuestrar Dios Qué bueno Siguiente Paco Sotando su Paco ¿Quién es el siguiente? Se ha quitado la ropa para follar y todo, míralo Yo me reservo al final Yo, yo El de azul Oye, ante todo, recordad alimentados y bebé Sí, eh Qué importante No me van a llevaros al hospital La disnutrición Dice Dice Dale, dale Marto, Marto Andamos en el muelle Llegamos como el Bayern Le follan al segurata Ey Se ha quitado el polo Para que no se note la falta de calle Que a mí no me rayen Yo me fumo verde Y me pongo más fuerte que Popeye Ey Si rapeo al aso, niño Nadie quiere que se calle Si rapeo rap puro Tienes el pelo del color Que te dejo el culo Mira, no te pongas chulo Te doy por culo Mira, atiéndeme Si me entiendo un puro Me pongo más chulo que cualquiera Tengo el estilo Te muerto Te salto a la yubular Cual pantera Uh Tírale, claro Tengo un estilo Ey, ey Filantro Filantro Mira, atiéndeme Te dejo más tonto Que el puto cuadrado Te dejo de lado Te pongo a cuatro patas Como las esquinas del cuadrado Pepino Ey, mira Te doy por culo Yo voy a la verpino Pero más rápido que tú Puto Porsche Panamera Tengo un estilo que te entierra Mira, te lo dejo claro Calabatín Uh Grande, grande Ruido Buena, buen ruido Buena, buen ruido Vale, siguiente Ese me ha gustado Está bien El de la gorra blanca Pero el otro Paquito Sí, venga Paquito se bueno, eh Paquito es una leyenda, hermano Dale Tres Paquito, team legend Paquito de legend La habéis roto la entrada La habéis roto la entrada La habéis roto la entrada Eh, eh, eh Se saltaba guapa Si ahí empezamos Paquito Se lo damos en Tres Dos Uno Tiempo Este seguranta Solo carta Órdenes Oh Yeah Para no meter la pata Y El tío tiene una pistola Yeah Pero el peón Sí Le empaco sí que mola ¿Ya? 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 Joder, tío Jajaja 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 Hermano, tío Pero dime Llámame hijo de puta o algo, hermano Claro, bro Insúltale, insúltale a sangre, cabrón Dale caña, coño Este hijo puta, ¿de qué Max? Ese es el Max ¿De qué vas? Venga, chupa si te vas Por ahí que no puedo más Uh... Yo no puedo más, yo no puedo más Sí, soy mi Paco Esto es un atraco ¡Oh! El tío va a saco A saco Paco A saco, 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 saco Paco Está enganchado al jaco No, no ha fumado el jaco Tírame tu chivivato El tío no está flaco Por daco Pero ha fumado a todos los porracos Eso es verdad Como el moraco Te falta, le huele al sobaco Ya no sé qué decirte Es la víctima de todos los atracos Y le quitas el zapato Le levanta las manos Al raco policíaco Viene el y Paco Tua Tua Tije Jajaja Vale, 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 vale 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 Vale, 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 vale Eh... ¿Tienes algo que decirme, cubanito? Sí Hostia, cubano te la tiene guardada, eh Cubanito Dime, bro Venga Dime, pelopiña Es que se me va a acabar la base, man Y siempre me pasa lo mismo, bro Sí Sí, sí, sí Espero que empiece otra Venga Siempre sí queda media, eh Te pongo otra, cubano Le pasa también con el sexo La tini tan grande Venga, cubano Venga, cubano Cubano, tú puedes Vamos a ver Yeah Paco, cero Uno, cero Verá Verá Te lo canto así El niño güey Rapea Lo voy a hacer como él Y así Este es el guarda segurata Del fracaso Yo cojo el ron Y me lleno el vaso Así que no repaso Voy rapeando por la calle Esto es un desfase, hermano En estas playas Sobran porros Faltan rayas Así que mira, escucha, primo Como no me mires con esa cara Parece que te has pescado Una tortuga Y en la calada Yeah Pescando tiburones Me sobran coraje Me faltan cojones Y cuando me para la gripa Me registra Y no encuentra nada Nada más que bolsillo vacío En este nido de garito Yo cojo un par de hielo Me pongo un ron Y me lo bebo Yeah El Hassan está flipando Está diciendo Puto negro Como lo rapea Estoy flipando Yo con todos estos raperos A mi lado Yeah Yo me quito la camiseta Con este collar de braga Que he comprado ayer en la plazoleta Yo he pasado por el barrio Caminando Como un chulo puto cubano Me llaman Yo no tengo camionetas Ni cosas caras Pero mira cuando me ven Las niñas quitan bragas Yo estoy caminando Todo sereno Caminando Como un trueno Como si fuera en velero En el muelle Menudo fuelle Que tiene el cubano Con el porrito en la mano No hay quien le pueda parar Y es que soy un semental Nada igual Nada que puedas igualar Este rap es fundamental Un sal Buen hermanito Buen hermanito Buen hermanito Max Dime Se me ha colado un negro a la piscina ¿Donde esta? He dentro Encerrado con la llave Vale Osea he entrado y estaba ahí en una esquina Un poco Falta que No pero me la saco por si acaso Así la tengo preparada No tenia la clave No tenia la clave ¿no? De... No, no, esta dentro Dentro de... Vale Con la que solo se accede con... ¿Cierra que? Yo si por supuesto Estaba escondido No creo que ni nada he visto ¿Qué pasa tronco? Mira pregunta y fuera Los chicos que están... Se han perdido uno Si, si pregunta A un capítulo Y cierra ¿Puedes abrir? Que tengo que guardar Si Si, si Si, si Si abro yo Si Pero... Tengo que cerrar ahora Ajá ¿Qué ha pasado? Aquí una ratita que ha entrado Me encantan las ratitas Pues parece que está despierto ¿no? Porque andan echándose todo el rato Oye, oye Perdona, perdona ¿Qué haces aquí dentro chaval? Eh... Que estaba con... Mis amigos Y me tino que ir mentalmente Y no sabía donde joderme Pues aquí es un mal sitio tronco Los celos, celos de perdonar Vale, ha sido un momento Lo siento Ya, que la salida de aquí Al lado de la caja ¿Eh? ¿El qué? Que sea la última vez que entras aquí dentro Vale, vale, vale Vale, vale, perdonad Vale Bien Venga, tira para afuera ¿Visteis...? Vale, vale Tanto extraña, ¿no? Eso, tío. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Aquí andamos. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué se precisa por aquí? ¡Ay, Dios! ¿Qué tal? ¡Qué rojito! Muy bien, manegui. Hermano, quítate de lado. Solo mi hermano y yo. ¿Qué tal estáis, hermanitos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? Se podría decir que mejorar sería difícil. Eso me gusta, ya lo sabes. Bueno, quería hablar con vosotros, ya que sois hermanitos también para mí. Adelante, tío. Te escuchamos, manegui. Os presento a mis hermanos, de verdad. Chicos. Hola, hermanos. Hola a todos. Hola. ¡Muy buenas, amigas! Hola. Como ves, somos un poco peculiares, hermano, ya. Yo me estoy quitando flipando, ¿sabes? Pero, bueno, bueno. Bueno, somos la orden de la luz de Chileat. Una orden secreta. Solo vosotros no os conocéis, de momento. Sabéis que confío mucho en vosotros, ¿no? Creo que nuestra manera de ser y de hacer es que sabes que confianza aquí, mientras uno se porte bien. Y nosotros de ti. Tú sabes que os portasteis muy bien conmigo y siempre me habéis caído muy bien y nos cubrimos las espaldas. Pero creo que es hora de cubrírnoslas mucho más. No sé si me entiendes. Pero pon ahí, pon las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, podemos hacer trabajos sucios como vosotros, pero un tanto superiores, ¿ya me entiendes? ¿Qué es lo que te gusta hacer con la gente a ti, tío? Así es. ¿Qué me gusta a mí? Sí. Limpiarles el alma. Purificarlos. Nosotros hacemos algo parecido, que es limpiarles de armas. Bueno. Esas armas se las puedes limpiar y yo les puedo limpiar por dentro. ¿Qué te parece? Me parece que limpiar la basura de vez en cuando siempre está bien. Claro, hermano. La cosa es que... De vez en cuando, no te digo siempre, ¿sabes? Yo sé que a vosotros os gusta también un poquito de sangre. Yo es que la huelo de lejos. Y hay veces que a lo mejor no quieres ensuciarte las manos de esa manera. Y yo sí me las puedo ensuciar. Vale. Veo, 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 veo tu dirección. ¿Cómo vais de armas? Depende de qué tipo de armas hablemos. ¿Tienes pólvora por ahí? Bueno, ya lo sabrás más adelante. De momento, si no llegamos a ese punto, vamos servidos. Bastante bien. ¿Qué tenéis, pistolas? Bueno, algo. Eso está bien. ¿Tú tienes, tío? ¿Hay algo por ahí o de momento no tienes nada? Ya lo hablaremos. Tiempo al tiempo. Al igual que podemos intercambiarnos información. Tanto de gente como de puntos como de otras cosas. Bueno, no pinta mal. ¿Siempre el cambio que sea igual es? O haceros encargos. Pero yo te digo una cosa. Si tú necesitas que te enganche a una gente y que te la lleve a un sitio para que tú quieras hacer cosas de esas que haces tú con ellos, de coger y sacarle ese arma, a tu coja me lo dices que yo a esos tíos te los busco, ¿sabes? Y me los meto al coche y te los llevo al sitio que me diga. Vale, eso me viene de puta madre también. Estamos hechos para eso, ¿sabes? Ya, ya lo sé, ya. Las calles las dominamos nosotros en verdad. Me podría decir que ya nos hemos visto, nos hemos dejado ver por ahí. Y ahora alguno que otro cuando ve pasar un carro parecido, le tiemblan las cañillas. Paso por ahí y escucho clic, 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 clic. Por eso mismo contactamos con vosotros ahora mismo y aparte de eso ya sabes por qué. Somos muy amigos. ¿Qué tenías en mente? Suéltalo ya, suéltalo ya, suelta y la canta. A ver, a ver, ¿qué tenías? La verdad es que siempre has dado la cara por nosotros en toda la situación. La verdad nunca, nunca ha fallado hacia mí y mi hermano. Por eso mismo, está bien en hacer estas cosas. Tú necesitas un favor, te lo hacemos, nosotros te hacemos otros, ¿sabes? Exacto, esto es intercambio de favores. Así vamos a ganar por las dos partes, tanto como tú como tú en las otras. Como dicen en el barrio, pues por culo, tío. Pues parece bien entonces que seamos aliados. El qué, no he escuchado, repetí, por favor. A mí parecerme mal no me parece, pero... Repite, repite, no he escuchado, tío. Ser aliados. No aliados de ir juntos a por gente. Ya, o sea, a ver, no tocarnos entre nosotros. Ya, eso sí, eso sí. Un respeto mutuo, yo lo veo. Bien. ¿Qué pensáis, chicos? Yo lo veo así. Una va a ayudar a uno, una va a ayudar a otro. Eso es así. Cuando tú necesites ayuda ya la necesitaremos nosotros. ¿Y vosotros, hermanos, qué... ...pensáis? Confiamos en ti. Así sea, amigo. Confiamos en ti, hermano. Coño. Vale. Pues habrá que tener respeto, colaboración... Y algo que no hayamos hecho ya. Ya, si es que de eso ya... El te vaso no si yo sobra. El te vaso no siquiera es contigo, sabes que siempre... Exacto. Pues... Cuando alguno de los dos necesite algo ya... ...Punky y yo nos hablamos entre nosotros. Yo la verdad es que... Yo tengo tu número de teléfono, o sea... Claro, tú igual. Como yo cojo a un tío que tengo que coger... ...y después le haya hecho yo lo que le tengo que hacer socio... ...yo te digo yo que te pego un teléfono para que ese tío... ...le des una lección como cuando exactamente... ...perfecto. Si vosotros lo queréis traer aquí a la puta montaña socio rodeada de puta sangre socio... ...y sacarle y meterle el cuchillo por la tráquea... ...yo lo disfrutaré, la verdad. Te veremos su sangre. Tú, po. Fua, y luego nos echamos una copita con su sangre. ¿Vos gusta la sangre a vosotros? ¿Todo bien? No, a mí no, la verdad. A mí no, a mí tampoco. No la has probado. Me gusta verla... ...y que me suba la adrenalina como el rajo a uno y sale sangre, pero... A mí depende de quien sea, me gusta verme un poquito, luego siempre y cuando pamearla. A mí me gusta dejarlo seco. Y mis hermanos tienen hambre. ¿Tienes algo en mente? Hablaremos pronto. Tengo muchas cosas en mente. Lo mismo te digo. ¿Tienes gente... ...tienes problemas con alguien de paleto o algo? Que ya iremos hablando de eso. Más pa'lante, si quieres. De momento ya sabes... ...ya sabes con quién tengo problemas en paleto. Vale, pues... ...esa gente... ...que sepas que... ...yo sé más de la cuenta de esa gente, ¿sabes? Y... ...y esa gente, por lo que me han llegado a mis oídos, esa gente la verdad es que no... ...no tiene muchas manos, ¿sabes lo que te digo? A la hora de moverse y todo. Ni cerebro tampoco. Ni cerebro tampoco. Entonces esa... ...esa gente no las comemos fácil si hace falta. Perfecto. O sea, me estás diciendo que tú me puedes traer al calmito. Entonces, cuando tú... ...yo te puedo conseguir... ...de primeras no, ¿vale? Porque tampoco irá por el que... ...lleva el cotarro ahí. Te puedo coger a alguien de ellos, ¿sabes? Así algo más fácil y ya vamos viendo. Que sepan que hay un toque de alarma, ¿sabes? Un pequeño toque. Vale, perfecto. Alguien de su entorno, ¿sabes? Que se mueva con él y tal. Que lo pille por ahí distraído. El calvito es que viene su, ¿verdad? El calvito tiene que ser el señorito... El calvito es el... ...el que le llaman ángel ahí en su bar, ¿sabes? Sí. Sí, sí. El que estaba... El que estaba... El que estaba ayer detrás de la barra, que lo mandemos a por cacahuetes, pues eso. Ese es el más tonto de todos. ¿Tú quieres ese tío, no? Me encantaría tenerlo. Y... Ya hemos hablado de que es favor por favor. Dime, hermano. Pero eso no va a ser un trabajo fácil, ¿sabes lo que te digo? Llevará su tiempo. Eso es meternos en un sitio que... ...que alguien de los míos puede pasarle algo en el mismo momento, ¿sabes? Sí. No es como coger a un tío cualquiera y traértelo y ya me devolverás el favor. Es alguien importante dentro de la ciudad de Paleto, ¿sabes? Porque tengo oído que ese tío... ...cobra todos los locales de alrededor... ...por el proteger esa puta ciudad de mierda, ¿sabes? Es un calvito. Ese tío... ...se ocupa de proteger todo el pueblo de Paleto. ¡Nadie le ha pagado! ¡Falacias! En sí hay uno que ya le pagó. Porque secuestraron a uno de los suyos. ¿Te refieres a...? A los mecánicos. No, eso no es cierto. Eso es mentira. Nadie le pagó. Nadie ha pagado hasta ahora. Nos consta. Pues según me han dicho a mí, después de que secuestraron al otro, le pidieron 4.000... ...que se hicieron llamar a la federación o algo así. Y el jefe fue a hablar con él y se lo pagó más tarde a los 2.000. Ya te digo que no. Porque querían cobrarle el doble. Ya te digo que no. Eso es lo que dice a todo el mundo. Pero es mentira. Nadie ha pagado. Y por eso va por el más débil. La cosa es que es un puto mentiroso de mierda. ¿Habrá que mandarlo con los peces? No. Con algo... ...superior. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Coño, qué grima, tío. Pues... Si nos crucemos con alguien que nos cruzaremos, un momento dado se lo traemos. Y que se encarguen ellos. Sí, pero tú... No... No compares, Manigui. Eh... Un tío que tiene problemas con nosotros, que nos encargamos nosotros mismos de cogerlo. No, por el calvo no sería, por el calvo no sería. No, no, sí. De momento no es un encargo lo nuestro. Vale, vale, vale. Pues entonces... Nada, entonces. Bueno, pues vamos andando por las zonas comunes y ya saldrá algo ya. Pero si necesitáis nuestra ayuda... Aquí estamos. A lo mejor no queréis mancharos las manos con alguien. Sí, no te preocupes, que sí que mancharse las se mancha. Y esta gente, todo el mundo se las ha manchado más de una vez ya, eh. Sí, eso es lo de menos. La cuestión es que un momento dado va a depender de quién que se merece un buen castigo. Sí que está bien que le caiga algo superior. ¿Qué sabéis sobre la gente de traje negro? De esa gente no sabemos nada, tío. No sabéis nada, ¿verdad? Nada. De los japos, sí, por lo que sé. Sí y no, caballero. Sí y no. ¿Cómo, Manigui? Sí. Esos son temas delicados. De esa gente no sabemos nada, tío. No nos conocemos. No. Vale. Pues quedamos así, chicos, ¿vale? Perfecto, entonces, tío. Otra cosa. Ya sabéis, al móvil estamos. Esto es una orden secreta y los únicos que saben de nosotros sois vosotros. Y así seguirá. Lo único que yo nunca me quito la máscara, solo me la quito con gente que confío mucho en ellos. Lo mismo, Diego. Si Jimmy, hermano, se me quita la máscara es porque hemos visto ese pelo y esa cara, ¿sabes? Que no estamos acostumbrados, ¿sabes? Si no... Nadie de aquí se quita la máscara. Y menos Jimmy, hermano, ya sabes. Pues ven aquí, punky. Esto acaba de empezar, hermano. Ni que así siga, tío. Gracias por venir, chicos. Nada, vosotros por llamar. A ti, tío. Nos vemos pronto. Nos vamos viendo, a cuidarse. Chao. Bye, bye. Chao. Cuidarse. Adiós, amigos. Bye, pajaritos. Chao. Bye.